sí hola mis amigos en el día de hoy les traigo una bicicleta estable y ustedes se preguntan por qué bueno la razón es simple saben que estamos con el COVID19 y que tuvimos que darnos mucho tiempo en la casa por esta razón hemos aumentado de peso que le propongo yo un entrenamiento simple con una bicicleta estable que se la voy a estar enseñando ahora con los detalles y eso que tiene que vamos a estar haciendo ejercicio un ejemplo tres veces a la semana vamos a comenzar suave pausadamente después vamos a estar aumentando el ritmo vamos a estar aumentando la frecuencia resistencia y demás con un intervalo eso se lo vamos a explicar en el próximo vídeo lo vamos a estar haciendo y esto que va a ser con estos caballeros de saben que ahora llega el verano y como llega el verano hay que tratar de mantener la forma física porque la gente comienza a ver parte del cuerpo que quiere que se vea mejor entonces nosotros lo que proponemos acá en Cheche Travel es que nos sigan que trabajemos juntos a ver cómo va evolucionando esto hacerlo de una forma rítmica en el sentido divertida que no tiene que ser matándote esforzándote demasiado para llegar a tratar de quemar bastante calorías para cambiar de peso así reventarte esto lo puede hacer una persona como yo que no es profesional o cualquier otra persona pero va a estar basado con comentario o mejor dicho con una preparación sobre cómo entrenarse en una bicicleta estática desde la casa que por supuesto que contamos con la ayuda en este canal de nuestro colaborador el yo es que es un profesional en esto de entrenarse con bicicleta tanto fuera de la casa o en pista o en campo pista como en estable lo vamos a estar haciendo con la bicicleta estable así que usted puede seguirnos los próximos vídeos que vamos a estar haciendo en esta semana ya de una forma animada que va a ser va a ir evolucionando vamos a comenzar suave y después vamos a ir dando diferentes ejercicios por semana cada dos semanas de todas formas al menos una vez por semana les vamos a estar haciendo vídeos para que vean cómo vamos evolucionando ahora sin más preámbulos les voy a enseñar la bicicleta y lo que tiene antes de hacer un vídeo cuando vamos a comenzar que debe ser mañana ok quédate ahí vengo vamos allá ahora ahora lo que estaba explicando voy a enseñarles la bicicleta esta bicicleta la compré por internet porque cerca de aquí no había entonces yo le voy a enseñar la que yo tengo por si ustedes quieren comprarse la misma y bueno es fácil de montar y todo vean la bicicleta viene con un tapiz o con una alfombra para ponerle ahí y después lo que hay que ponerle los pedales el asiento y el último ok esta es la bicicleta como tal como ustedes la ven ahí y ahora le enseño miren viene con esto que aquí es para que usted ponga su teléfono bueno por ahí tengo el mío pero no lo puse ahora pone el teléfono aquí y entonces el teléfono lo vamos a estar utilizando más adelante cuando vayamos a poner un ejemplo 30 segundos con resistencia en las piernas y cosas así que después le explico bueno y como le estaba comentando ahora le voy a enseñar el reloj de las cosas que le marcan acá el tiempo la velocidad la distancia caloría la cantidad de kilómetros en total y el pulso miren yo voy a hacerlo suavecito esto nada más para que vean y tengan una idea este es el tiempo lo primero que le marca sería el tiempo así que si se mueve un poquito la cámara es porque le estoy dando los pedales para que tengan una idea esa sería la velocidad a la que voy ahora aunque los kilómetros recorridos 0.15 en la caloría son 2.6 la cantidad de kilómetros que tiene la bicicleta son 196 y este aquí sería el pulso la P sería el pulso que hay que supuestamente hay que tener la mano puesta aquí pero esta máquina casi no lo marca mucho eso es lo que es por acá que quería enseñarle que el reloj le va a estar mostrando todo lo que usted va haciendo con la maquinita como le comentaba ahora pronto le vengo con un vídeo con el primer ejercicio que vamos a estar haciendo acá con este tipo de bicicleta por si desean seguirnos desde la casa si no tienes tiempo para salir a la calle o si desea entrenar junto con nosotros y ver la evolución como vamos avanzando a medida que vamos aprendiendo un saludo para todos y nos vemos un próximo vídeo